La Paz Estaba pensando que andaba con tacos pero no se va a meter la tierra Es un paso de temanito Es un paso de temanito Ah, eso es un paso Este es un dispositivo para zonas muy áridas Sí Es un material el cual aquí condensa la humedad del aire Ahora ya se secó porque ya da mucho sol Pero a la madrugada se ven unas gotitas que bajan y se van acumulando en un recipiente que hay acá abajo Allí está lleno de agua Esto es agua de la humedad del aire Entonces, y esto va de a poquito, va regando esta planta. Entonces para que la planta comience su vida y necesita el agua que necesita para arrancar entonces se utiliza esa agua. Está cuando la plantita ya puede vivir sola porque acá todas las plantas los cactus, estas plantitas con esos que parecen arrocitos y todo eso toman su humedad del aire porque acá abajo es roca volcánica, no hay agua, no hay nada Entonces, estos dispositivos nos ayudan a permitirle a la planta arrancar empezar su crecimiento que es momento que necesita mucha agua Es espectacular. ¿De qué material está hecho el recipiente para que capturen la humedad? Es un plástico que el secreto está en este plástico que está que permite la condensación Es decir, estos condensan y van las gotitas yendo aquí adentro Esto es un señor un holandés que inventó esto lo ha hecho en África hemos visto fotos de... Es espectacular, ¿ah? Entonces... ¿Y este negro? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? Esto es, digamos, para sostener y permitir cerrarlo para que no se evapore para que... Como una pequeña capa Es un poco proteger para que no se me... No se... ¿Cómo se llama? No se evapore rápido esto Entonces... Y está diseñado para desiertos hemos visto fotos del señor que inventó esto en pleno desierto no hay nada y con esto ha permitido darle crecimiento a árboles que después o buscan el agua en el subsuelo o en el caso nuestro que no tenemos agua en el subsuelo es... Las plantas propiamente dichas son las que captan la humedad del aire El cactus ¿Por qué el cactus es... ¿Por qué el cactus siempre en un desierto? Porque la hoja del cactus se coloca frente al viento y va absorbiendo la humedad Por su vida La mayor cantidad de humedad que absorbe ese día en la noche Eso es como un sistema de boteo porque va de a poquito y... lo que está abajo está permanentemente húmedo nada más y el objetivo es que esté húmedo a la tierra ¿Sabes dónde vimos? Cuando tuvimos la oportunidad de pararnos para verlo fue en Malta es que digo de... Floriana Floriana Sí, Floriana también tiene... Cuando tú vas para arriba a ver la... Ahí tiene... No podemos... Pero vean... Aquí llegamos a mirarla Este... Esto lo... Esto lo está impulsando la Fundación Charles Darwin que es la fundación que asesora al parque Estuvimos entrevistando a un lado a unos señores Príncipe que lejos Número Número ¿Qué está todo ahí? Amuchanó con doble B al final arroba yajú.com Príncipe Dios te bendiga Un gran gusto y me alegro y me alegro de que hayan venido a este... Oye, esto es una roca en medio del pacífico si les cuento lo que significa construir acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?